Johan Camargo, una victoria dramática la de esta noche. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave para triunfar? Bueno, sí, primeramente dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Yo creo que la clave es mantener el enfoque que hemos llevado en estos días, saber que toca jugar buena defensa y confiar en el picheo que tenemos. Y bueno, la verdad, esperar en esos momentos, esos batazos oportunos que no han funcionado ganar el juego. ¿Vas a estar toda la temporada con las Águilas? Sí, sí, si Dios me lo permite, hasta la serie Caribe. Hasta la serie, Dios mediante. Bueno, finalmente, ¿una mensaje a la fanática de Amarillo? Es bueno, sí, que sigan apoyando, que te mantengas la fe en Dios, que todo va a salir bien, que, o sea, el proceso es objetivo, primero clasificar y después, bueno, seguir adelante después lo que se viene y ya se viene un buen momento, así que tenemos un buen equipo, simplemente sigan confiando, sigan apoyando. Gracias.